Filipinas se prepara ante la llegada prevista este martes del tifón Kamuri, que amenaza la celebración de los Juegos del Sudeste Asiático. El Servicio Meteorológico Filipino elevó la alerta y pronosticó lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra, principalmente en el norte del país, que incluye la metrópoli de Manila, por lo que este lunes miles de personas están siendo evacuadas. Kamuri, que se acerca con vientos de 150 kilómetros por hora y bautizado localmente Tisoy, ha amenaza los Juegos del Sudeste Asiático, que se celebrarán hasta el 11 de diciembre con la participación de más de 5.600 atletas de 11 países de la región. Los Juegos se han visto salpicados además por el caos organizativo, la falta de alojamiento, recintos deportivos sin terminar y problemas en los desplazamientos. Se espera que en los próximos días caiga entre 200 y 250 milímetros de lluvia en Luzón, donde la alerta debido a Kamuri asciende hasta el nivel 3 de un máximo de 5.